Recrea Entertainment, la empresa líder en recreación. Más de 10 años de experiencia en el campo de la recreación, nos permiten presentarles nuestros programas vacacionales. Recrea Entertainment. Nuestros programas vacacionales están enteramente diseñados para el disfrute de los niños participantes, conjugando para ello dos variables vitales en la sana formación del niño, aprender y jugar, lo cual garantiza unas vacaciones divertidas. Nuestro principal objetivo es garantizar la satisfacción de nuestros clientes y así mantener el éxito obtenido en años anteriores. Para Recrea Entertainment, será un placer ofrecer un servicio de calidad en el transporte, poniendo a su disposición unidades que garanticen la seguridad y el confort de los participantes. Calidad en el servicio de alimentación, elaborando los más balanceados y exquisitos menús supervisados y evaluados por profesionales. Calidad en la selección de instalaciones y programaciones recreativas, con los más novedosos y educativos juegos en las más seguras y confiables instalaciones del país. Y además, garantizaremos el éxito en los programas con nuestro principal recurso, el staff de recreadores, médicos, paramédicos y personal logístico de Recrea Entertainment, la empresa líder en recreación. Estas son algunas de las empresas que ya conocen nuestros servicios. Estas serán las empresas que junto a nosotros garantizarán unas vacaciones divertidas e inolvidables. Será un placer para nosotros contar con ustedes como clientes. No duden en consultar nuestras tarifas o contactarnos a través de nuestra página web www.recrea.com.be Recrea Entertainment, la empresa líder en recreación de Venezuela y el Caribe.